Mi nombre es Alejandro Serrano, soy creativo copy en DBB, la oficina de Medellín. Prácticamente el boom en Twitter para las marcas es de hace un año y medio hacia atrás más o menos. Una agencia como esta tan grande tiene un negocio de 360 en comunicación de marca y todo medio nuevo que llega a aparecer como las redes sociales, Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn, cualquier red social que te sirva para impulsar una marca. Estas empresas tratan obviamente de trabajarla y de potencializarla bastante. Y cuando uno ve cómo convierten este tipo de interacción de los usuarios con las marcas y las marcas hacia los usuarios y los usuarios entre sí, es un negocio muy grande y es un servicio muy importante que le prestan las agencias a las marcas y a las empresas, obviamente. El truco, el secreto es que no se sienta como la marca hablando, obviamente bajo unos parámetros. Si una marca te habla a ti de felicidad, pues no puede salir a decirte que es la más deportista, por ejemplo. Que uno sienta uno como un robot o alguien muy acartonado o una comunicación muy impersonal de ahí para atrás. Tratar de contestar las preguntas que tengan los usuarios, los comentarios buenos y malos que surjan, porque ese es el otro tema con las redes sociales. Muy poca gente entra a felicitarte, pero sí a decirte lo malo que has hecho. Siempre tener una respuesta, obviamente amable con la gente, porque hay algunos communities que toman las cosas a nivel personal y contestan como ellos y no como la marca. Y ser muy cuidadosos también, el tema del community tiene que ser muy cuidadoso. No se te vaya un tweet al aire que es para tu novia o que es para otra persona o un DM que se te vaya al timeline y sea para otra persona o algo así. Las marcas buscan personas que tengan afinidad con ellas. Entonces, uno como tuitero o facebookero o uno es una marca. Hay personas que son completamente diferentes en redes sociales a como son en la vida, en el mundo real. Es como tratar de que la persona que yo ponga a hablar sobre mi marca tenga cierta afinidad y haya tenido una conversación muy posterior sobre los temas. Hay unas personas que están hablando hace mucho tiempo sobre marcas y luego mucho tiempo después es que uno se da cuenta que están haciendo ese trabajo. Entonces, es porque lo están haciendo bien. Hay otros que desde el primer tweet que lanzan o desde el primer post en facebook que lanzan, se siente obviamente que están muy forzados. Esto es un medio de comunicación como tal. Hay gente que critica a los demás porque están recibiendo plata, porque les pagan o porque lo hacen por una botella de trago o por una invitación. Usted sí es muy vendido, muy regalado, pero esto es un medio de comunicación y si uno lo puede hacer, pues ¿por qué no hacerlo? Y claro, lo he hecho, lo he hecho para marcas de trago, lo he hecho para un servicio de una tarjeta de un banco, para entrar a un sistema de transporte masivo. Y por eso digo, no está mal, obviamente soy publicista, soy comunicador de marcas, mi trabajo es pensar y todo ese tipo de cosas. Se generó un hashtag que era el paper tweet y pues era como la gente diciendo que sí, que ya. También es porque la gente se ha saturado un poquito de marcas en internet, entonces uno ya ve el timeline y entonces son 3, 4, 5, 10 tweets que lees cuando se actualiza. 4 están hablándote de marcas, 2 son una marca directamente.